Hola, muy buenas a todos amigos, aquí es Baltazar en un nuevo video Y en esta ocasión estamos de vuelta en Apex Lions A ver que tal se nos da esta partidita, venimos de una racha no tan buena, no tan agraciada Pero vamos a ver que tal se nos da ahorita A ver a donde se le ocurre aterrizar a mi compañero, no, yo digo que no No, yo digo que no Yo creo que mejor acá Tú eres el líder, tú eres líder No tío, aquí va a llegar mucha gente No me gusta que tomen decisiones Es que vean, vean cuantos van No, están bien maníacos estos tíos No saben tomar decisiones No me digas No me digas, ¿a poco? Necesito, necesito armas Necesito armas ¿Qué, qué balas requiere este cuate? ¿Verdes y rojas o qué? Tío, 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 tío ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Ven, ven, ven amigo Empezamos bien, empezamos bien Mis compañeros al parecer no son tan... Me llevo esta cosa Mis compañeros al parecer no son tan noobs como me lo imaginaba Ok ¿A dónde vamos, tío? ¿A dónde vamos, tío? Aquí ya sabotearon todo Aquí ya sabotearon todo Ya no hay nada A ver, ¿qué balas ocupo? De estas verdes Y rojas De estas verdes Sí, de estas Allí hay un blanco Recargando mis escudos Estas verdes y rojas Vamos, 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 vamos Están aquí Ya los Tío No Y me mata O sea, ni siquiera me derriba Me mata Ah, es que creo que ya todos cayeron Ah, ok Vamos, vamos por otra Íbamos bien, íbamos bien, ¿eh? Íbamos bien Pero se me aventuraron mucho estos tíos O sea, se creían muy pros Y se fueron muy locos Vamos por otra, vamos por otra Claro que sí Claro que sí La pistola que me tocó me gustó, ¿eh? No, no estaba nada mal Nada, nada mal Me gustó Me agradó Me interesó A ver, vamos a ver Es que este es el tío Que me gusta agarrar Porque como me da ese poder De detectar a los enemigos Me da seguridad Me siento seguro Con él Vamos por otra Tengo entendido Recientemente Yo, miren Soy muy principiante en esto Esta es la tercera semana Que me encuentro jugando videojuegos No soy nada gamer aún Soy Principiante Soy nuevo Soy Soy Vamos empezando, tíos Pero recién me enteré De que Puede ser que Apex Legends Sea un juego Que ya casi nadie juega Entonces Puede ser Miren, de hecho Vamos a buscarlo en Google Jugadores activos de Apex Legends Seiscientas mil personas Juegan Apex Legends Aquí tenéis a vuestro campeón Eh O quinientos mil Ya ni le entendía Ahí a qué se refería Pero son pocos Yo soy el líder de salto Ok Yo voy a decir ¿Dónde? ¿Acá? Sí, yo digo que acá Yo digo que acá Yo tomo esa decisión Vamos a bajar, tíos Va a ser el lugar Más seguro Para aterrizar Creo yo Vamos solos En el mapa No me marca nadie más Así que todo bien Todo bien Todo de momento Todo bien Ok Bajo Vamos a ver Qué tenemos por aquí Este Este Mochila Ok Ok Voy bien armado De momento voy bien armado Esto Esto no sé para qué sea No cayó nadie más Eh No cayó nadie más Balas Moradas Y verdes Ok No llevo eso Ok Estamos muy lejos No, estamos cerquita Vean Ay, qué suerte Qué suerte Qué es esa cosa No sé No sé No me quiero arriesgar Y no me quiero arriesgar Esa no Esas verdes son las que me sirven Sí, verdes 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 Ah, miren Aquí puedo agarrar más cosas No me había fijado Verdes Esta cosa me la llevo ¿Esto me la puedo equipar? Creo que no Vámonos Sí, no me digas Me llevo esto Me llevo verde Esta cosa que es No lo sé Se ve fuerte Se ve potente Se ve potente Ay, aquí está el Eva El Eva Sí lo quiero Voy a dejar esta Voy a agarrar el Eva Voy a tirar Ah, este es el que usa las moradas Este, me quedo este Me quedo este Porque este es un arma de tiro rápido Y la otra es para Para, para, para He encontrado algunos materiales ¿A dónde van, tíos? No se alejen Se van alejando más y más Y la otra es para hacer mucho daño La Eva Me llevo esta Creo que este sí me sirve, no No, no me sirve Este tampoco me sirve Balas verdes y rojas Balas verdes y rojas Lanzando parte de supervivencia ¿Lanzando parte de supervivencia a dónde? Vamos a ver si aquí hay algo interesante Esos tíos se están alejando mucho Tengo que ir hacia allá Aquí Creo que sí, este sí me sirve Sí, sí me sirvió Vámonos Vámonos al punto Vamos al punto Ya estando ahí adelante Ya vemos qué consigo Vamos bien De momento vamos bien De momento vamos bien Completamente tanto la salud Como el escudo Este me sirve Ok Quedamos balas verdes y rojas Ya tengo suficientes escudos Este lo voy a tirar Me parece perfecto Me parece perfecto Me parece perfecto Abramos la tienda Y acabemos con todo el mundo No me digas No me digas Luego, ¿dónde quieren ir, tíos? ¿Dónde quieren ir, dime? ¿Dónde será que te quieres lanzar? Allá enfrente Ok Allá enfrente Ok, ok Han eliminado a la parca Han eliminado a la parca La parca creo que es el que El que mata un, este Batallón Creo que la parca es quien elimina un batallón completo, ¿no? Ok Ok, mi compañero está aquí adelante ¿Dónde está mi equipo? Me escondo aquí Me gustaría poder equiparme un poquito más Porque mi equipo ya va bien equipado Y yo todavía no Parece que alguien tiene ganas de morir Parece que alguien tiene ganas de morir, tío ¿De qué hablas? Me he roto el escudo a un enemigo Ok ¿Llegamos o no llegamos? Me he roto el escudo a un enemigo Ese tiene francotirador Veo que le gusta el francotirador Veo que es bueno con el francotirador Eh ¿Qué vamos? ¿Qué? Verdes y rojas Verdes y rojas Esto no lo ocupo yo ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo llego hasta allá? Tío, 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 tío Tío, me disparan, me disparan, me disparan Están arriba, están arriba Tío, tío, tío Eh Ok, ok, ok Ok Vamos bien Vamos bien, vamos bien Ok Rojas, ok Nos ataca otro pelotón ¿De dónde? ¿Dónde nos ataca? ¿Dónde nos ataca? Muérete No No quiero morir, no quiero No quiero morir Ah Tío, 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 tío No Tío, 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 tío No quiero morir, no quiero morir, tío Mátenlos Tío, no quiero morir Júrame, tío Gracias, tío Gracias Te amo A ver, al 4 Eh ¿Cómo me pongo este? Qué cansado, qué cansado, tío ¿Me está curando todo esto? ¡Sí! Estoy full vida de nuevo Hay un enemigo aquí mismo Ok Ok Voy contigo, tío No te quedes sola Ok, ok 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 Tío, ven para acá Viene, 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 viene Vámonos Vámonos ¿Es muy lejos? Uf, está lejísimo Está lejísimos Cúrate Me voy a tumbar No No, tío Estamos perdidos Tío Tío, todo iba tan bien Tío Todo iba tan bien, tío Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cúrame Cúrame, amigo Vámonos, tío Tío Tío, cómo vas Vámonos, 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 vámonos Sí, vamos Este equipo ha sido grandioso Recargando escudo Vámonos Vámonos ¿Hacia dónde? Vamos aquí enfrente Aquí enfrente Sí llego Sí llego, sí llego Sí llego Sí llego Vámonos Un minuto Hasta que se pierda Vámonos 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 Un minuto Tenemos un minuto Para movernos Recargando escudos Recargando escudos Dios Oh, qué bien está saliendo esto Qué bien está saliendo esto Vamos aquí adelante Qué tenso Qué tenso Dios, Dios Vamos, Dios Vamos Vamos, Dios Ok, ok ¿Qué tienes? Dame casco Dame este Dame el botequín Dame para curarme Dame, 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 dame Vámonos Vámonos Ya solo tengo Seis balas Ocupo más balas ¿Ese tío tenía balas? No lo sé No lo sé Ocupo balas Verdes Y rojas Rojas Verdes Verdes Rojas ¿Este escudo es mejor que el mío? Creo que sí Balas verdes Y rojas Mochila Oh, sí Perfecto Jeringuilla Ok Vámonos 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 Estoy dentro, ¿no? Estoy dentro del círculo Vámonos No te mereces Que te ayude El demonio Vámonos 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 Me llevo uno de estos Están los tiros Aquí enfrente Tío, no te confíes Tío, no te confíes No te confíes Aquí arriba Aquí arriba Hay gente Mi equipo ¿Dónde están? ¿Cuántos quedan con vida? Tío Dame, dame, dame Estoy exhaustivo Disturoro, late ¡ECAPIRO 답, RAPIDO! Desde nuclear Activo BEST ¡Tío, tío, 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 tío! Tío, ya están ahí, están todos, están todos No, 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 ya casi ganamos Vamos, tía, tú puedes, tú puedes Eso, tía, te amo Te amo ¡No! ¡No! Acabaron con nosotros Ustedes pueden, mira, ya, ya, aunque sea que ganen ellos Aunque sea que ganen ellos, tú puedes, tío, tú puedes Estamos abajo dos Tú puedes, tío ¡Uf! ¡Uf! Disculpen, disculpen ¿Qué puedes, tía? Quedan dos, en serio, quedan dos enemigos nada más ¿Y cómo ella podría recuperarnos ahí? No entiendo eso de cómo podría recuperarnos ella Tú puedes, tía, tú puedes ¡No! Bueno Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video Espero se hayan entretenido Fue bastante, estuvo bastante interesante Fue mi culpa ahí Yo prácticamente me dejé morir Y nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego!